¡Hola, chicas y chicos! Bienvenidos una vez más a Aprende en Casa 2, un espacio en donde vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto está el maestro Pedro Benítez con nosotros. Maestro, ¿cómo le va? Muy bien, Aníbal. Estamos aquí para aprender. ¡Qué gusto de tenerlo aquí! Y amigos, el gusto también es estar con ustedes en esta clase de geografía de cuarto grado. ¿Listos en casita? Maestro, dígame. ¿Estamos listos? Listísimos. No se diga más. Entonces, comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos en esta clase de geografía. ¿Identificaremos las regiones naturales en las que se divide nuestro país? O sea que además de la división política de México, existe otra forma en la que se divide nuestro país. Así es. ¡Qué interesante! Pero antes, ¿qué le parece si nos vamos con nuestro querido amigo Jolisto, quien tiene algo muy importante que decirnos? Perfecto. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos! ¡Atención! 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 ¡A continuación, información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ahora sí, Néstor, explíquenos en qué otras formas se divide nuestro país. Mira, nuestro país tiene mucha riqueza natural. Tanta que sería muy complicado integrar sus elementos en un solo mapa. El clima, su fauna, sus plantas, sus ríos y lagos, su relieve, etc. Todo esto en conjunto es lo que conocemos como naturaleza. Y hoy veremos... Las regiones naturales en que se divide nuestro país. Pero, antes de continuar, ¿podrías decirnos qué es una región? Magnífica pregunta. Ese dato lo encontramos en la página número 32 del libro de texto gratuito de Geografía. Dice, dato interesante. Una región es un espacio de territorio del país que tiene características semejantes, ya sean naturales o sociales. Por ejemplo, el clima, la vegetación, los pueblos indígenas o las actividades económicas. Te pido a ti que estás en casa, que más tarde abras tu libro de geografía en la página 33 y observes el mapa de climas y vegetaciones de México. ¿Cuántos climas podemos identificar? Yo cuento seis. Dos cálidos, dos templados y dos de clima seco. Así es, cálido-húmedo, cálido-semihúmedo, templado-húmedo, templado-semihúmedo, seco y muy seco. Tantos climas para un solo país. Por eso te digo que México es diverso en sus climas y vegetación. Ahora veremos algunos ejemplos. Pon mucha atención. Veamos estas imágenes para identificar a qué clima pertenecen y en qué entidad se encuentran. Fíjate también el tipo de vegetación que hay en cada lugar que veremos. Estas imágenes corresponden a climas cálidos. La vegetación aquí es exuberante y de árboles muy altos. La temperatura media anual es mayor a 22 grados centígrados y la cantidad de lluvia es alta. Es mayor a 800 milímetros al año. Estas dos imágenes pertenecen a climas templados, donde la vegetación es de pinos y encinos. La temperatura media anual se encuentra entre los 12 grados y los 22 grados centígrados. Y la cantidad de lluvia al año es media, oscila entre los 500 a 800 milímetros. Estas imágenes pertenecen a climas secos, donde la vegetación es escasa, como matorrales y pastizales. La temperatura media anual es mayor a los 18 grados centígrados. Y la cantidad de lluvia es baja, menos 500 milímetros al año. ¡Qué interesante! Entonces, ¿de acuerdo al clima, corresponde un tipo de vegetación en particular? Así es, Aníbal. Hay una relación directa entre el clima y el tipo de vegetación. Veamos la tabla de la página 32, donde se observa esta relación. Con esto me queda más que claro. A cierto tipo de clima corresponde cierto tipo de vegetación. Muy bien. Veamos la tabla de la página 32, donde se observa esta relación. La tabla está dividida en tres partes. La primera, clima. La segunda parte, en vegetación. Y la tercera parte, símbolo. El clima está en la primera parte, cálido, húmedo. Su vegetación es de la selva y su símbolo está representado por ese árbol. El cálido, semihúmedo, su vegetación es de selva seca. Y su símbolo está representado por esa imagen que ustedes ven ahí, de un árbol, pues que no tiene muchas hojas. En la tercera, es el templado húmedo. Su tipo de vegetación es bosque mesófilo de montaña. Es un algo frondoso y mesófilo es que la montaña tiene niebla. Templado, semihúmedo. La vegetación es bosque de coníferas. Y su símbolo es una conífera, un pino. El clima seco, su tipo de vegetación es pastizal. Y obviamente es por pastos que está representado su símbolo. Y el último clima es muy seco. Su tipo de vegetación es un matorral y su símbolo es un cactus o una cactácea. Ahora sí, con esto me queda mucho más claro. A cierto tipo de clima corresponde cierto tipo de vegetación. Muy bien. ¿Tienes alguna otra duda, Aníbal? Sí. Esto de la temperatura y la lluvia no me quedó muy claro. ¿Podríamos abundar más en ello? Claro. Mira, la temperatura indica el grado de calor o frío de un objeto, persona o animal. En el caso del clima, se mide la temperatura del aire. El instrumento utilizado para medir la temperatura es el termómetro que se encuentra en las estaciones meteorológicas. Las encargadas de darnos el estado del tiempo durante el día en un lugar. La precipitación anual o lluvia al año es la cantidad de agua a la superficie terrestre y se mide en milímetros, utilizando un instrumento llamado pluviómetro. Ahora sí, muchas gracias, maestro. Con esto, no hay más dudas. Para mayor información, revisa en tu Atlas de México los mapas de la páginas 16 y 17. Ahí encontrarás la distribución de la temperatura y precipitación anual a lo largo y ancho en el territorio nacional. Ahora te mostraré la distribución de los climas en nuestro país con la vegetación que corresponde. Los climas cálidos con vegetación de selva se encuentran en el este y el sureste del país que abarcan los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Al sur en el estado de Chiapas también se localizan en la franja costera del Pacífico desde Nayarit hasta Chiapas. Los climas templados con vegetación de bosques, de coníferas y de medio montaña se ubican en las entidades del centro del país y en todos los estados donde cruzan las sierras, Madres, Oriental y Occidental. Finalmente los climas secos con vegetación de pastizal y matorral se localizan al norte del país como en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, parte de Sinaloa y las entidades de la península de Baja California. Con esta información que nos acaba de proporcionar me doy cuenta de la amplia riqueza natural de nuestro país. Así es, esa amplia riqueza natural sobre los tipos de vegetación son parte de un ecosistema. Entendamos por ecosistema al conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre ellas o a un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Te invito a ver el siguiente video para mostrarles la distribución de los tipos de vegetación en México y otros datos que te harán reflexionar. ¡Suscríbete al canal! 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 Descansamos, 10 segundos ¿Cómo vamos? Ese fue el primer ejercicio Para calentar El siguiente Para hacer desplantes Hacia adelante Y regresamos al punto La otra pierna Eso, ¿Cómo vamos? Sientan el trabajo en las piernas Hoy no es fuerza explosiva Hoy es una fuerza distinta Venga Descansamos Descansamos Tercer ejercicio Van a ser squats Con isometría 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Venga amigos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Venga Un poquito más de ritmo Más rápido Sientan el trabajo en el glúteo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Descansamos ¿Cómo vamos amigos? 1, 2, 3 Descansamos Descansamos Traten de no rebasar la rodilla de los talones del pie 2, 1 Descansamos Último ejercicio Sentadilla Squats 3, 2, 1 1, 2, 3 Mantenemos en esta ocasión 3 segundos 1, 2, 3 Subimos 1, 2, 3 Bajamos 1, 2, 3 Mantenemos 1, 2, 3 Y subimos 1, 2, 3 Bajamos 1, 2, 3 Mantenemos 1, 2, 3 Subimos 1, 2, 3 Estirar un poquito amigos Flexionamos la rodilla hacia atrás Jalamos Siente como se estira el músculo Ahora la otra pierna Eso Sientan como se estira Flexionamos hacia adelante Si pueden llegar al piso mejor Si no Hasta donde lleguen Abrimos el compás Hacia la derecha Giramos El otro lado Miramos Tiramos los brazos hacia arriba Agarramos el codo Y lo jalamos Ligeramente Sienten como se estira el brazo Eso Hacia el otro lado Tiren Agarran el otro codo Jalen La cabeza Mantenga la fuerza atrás Ligeramente Jalenla hacia abajo Regresamos Agarren La oreja derecha La oreja izquierda Con su mano derecha Jalenla ligeramente 6 7 8 Hacia el otro lado 5 4 3 2 1 Eso fue todo Por el día de hoy Gracias Yo soy Romel Pacheco Y continúen Con sus estudios Si no tienes el libro de texto O necesitas ayuda Para resolver tus dudas Contáctanos También puedes encontrar Los libros de texto En la página Conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver Los programas de Aprende en Casa Puedes encontrarlos En la siguiente liga Aprende en Casa .cep.gov.mx No se muevan de su lugar Porque tenemos algo muy importante Para ustedes Acompáñenos Siempre fui una niña muy curiosa Y me gustaban hacer muchas cosas diferentes Como tocar violín Cantar Actuar La verdad La verdad Siempre pensé Que me convertiría en escritora O hasta delegada De las Naciones Unidas Y nunca me imaginé Que las matemáticas Serían parte de mi camino Un día en la preparatoria Un maestro Nos retó a resolver Un algoritmo Y nos dijo Si alguien lo puede resolver Debería considerar Una carrera En ingeniería Yo lo resolví Lo entregué Pero el maestro me dijo Está bien Pero No creo que seas ingeniero Tú eres mujer Entonces Decidí estudiar ingeniería Pienso que ha sido Una de las mejores decisiones Que tomé Ahora Diseño dispositivos Que ayudan a que entendamos Conceptos abstractos De matemáticas Y física Para así hacer La educación más interactiva Y accesible para todos El mundo te puede decir que no Pero está en ti Demostrar lo que puede ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!